Dos aerolíneas en bancarrota, una logra recuperarse y la otra sigue sin mostrar señales de vida. El caso de la quiebra de American Airlines guarda fuertes similitudes con el de Mexicana de Aviación, con la excepción de que el desenlace ha sido completamente opuesto. El largo y complejo proceso de concurso mercantil que ha llevado Mexicana de Aviación desde el 2010 no ha permitido a la aerolínea despegar. Los acreedores han tenido que esperar años para llegar a un acuerdo dentro de un juicio que ha sido marcado por las irregularidades y la protección de las autoridades. En contraste, después de que American Airlines se declaró en quiebra en el 2011, hoy en día reporta uno de los mejores rendimientos del mercado estadounidense, para los accionistas que invirtieron en los peores momentos de la empresa. El caso es un ejemplo más de cómo el sistema jurídico en México afecta a las empresas. La falta de certeza jurídica, aunada con el proteccionismo de las autoridades que van más allá de sus poderes, perjudica la forma de hacer negocios en el país.